Los talismanes de Shendu, se llaman así porque los usaba el malvado dragón Shendu que es un demonio del ki del fuego, a su vez cada uno lleva el nombre e imagen de uno de los doce animales del zodiaco chino. Cada uno de ellos concede un poder especial, al ser doce animales de la mitología son doce talismanes. Realmente no se sabe de donde provienen, pero se saben que provienen de la magia oriental, específicamente de la china, por lo que son artefactos mágicos, aunque no se sabe quien o como se crearon parecen estar diseñados para Shendu por lo que se cree que él los creó de alguna forma. Los doce talismanes como ya mencionaba, poseen en el frente un grabado que representa un animal del zodiaco chino, mientras que en la parte posterior tienen inscripciones que describen sus poderes. Los, talismanes y sus poderes son los siguientes. Rata la animación, toro la superfuerza, tigre la división o equilibrio, conejo la supervelocidad, dragón la combustión o generación de fuego, serpiente la invisibilidad, caballo la curación, oveja la proyección astral, mono la transformación, gallo la levitación, perro la inmortalidad, y cerdo lanza láser. Los talismanes parecen no ser ni de magia, blanca ni de magia negra ya que se pueden utilizar tanto para el bien como para el mal, y algunos también pueden combinarse para mejorar los poderes, por ejemplo si se combina el talismán del gallo y del conejo se puede volar a supervelocidad o el perro y el caballo para que el poseedor no se pueda morir y sanar cualquier daño. Ahora dime, ¿recordabas los talismanes de las aventuras de Jackie, Chan? No olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte para más.